¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¿Cómo no le vas a hacer un gol a esta gente? Porque se te movía hasta el pasto, parecía Es una cosa que ahora mismo, vos viste como es la hinchada de boca Que para mí no hay otra Como la hinchada de boca acá en la Argentina no hay Como la hincha de boca no hay, no hay nada en el mundo Entrar a la cancha y mirar para arriba y ver a la gente Digo, acá se te caen encima Pero yo otro día noté algo en la cancha Que cuando San Lorenzo nos hizo el 2 a 1 El estadio se enmudeció Y yo he jugado en la cancha de boca ganando 2 a 0 Y la gente boca se nos caía encima Entonces yo a veces pienso que la gente se equivoca Quiero pedirle perdón a la gente Porque ellos estuvieron a la altura de las pretensiones La verdad que de la manera que alentaron Y que se quedaron hasta el final del partido Hasta el momento que nos metimos en el vestuario Pienso que es admirable Creo que Ellos tenían las ganas De seguir peleando esto hasta el 8 de diciembre Y tal vez nosotros No es que no la Demostramos Pero pienso que No estuvimos A la altura de lo que Eran esos 3 puntos La derrota está bien hecha Pero por eso mismo le pido perdón A todos los hinchas de boca Y les agradezco mucho Todo el apoyo que nos dieron A lo largo de los 90 minutos Y no solamente hoy Sino a lo largo de todo el campeonato Porque son muy generosos En el aliento Generosos En todo sentido de la palabra Y me vuelvo a repetir Ellos estuvieron a la altura De lo que es boca Y nosotros no hemos estado A la altura de lo que es boca Público de boca Aunque pierde el equipo Va, lo alienta Y no se va nunca del estado Aunque vos seas Malo jugando Te pones la camiseta de boca Y le metes huevo a la cosa Y te hacen Te hacen Grande En el 49 El conjunto se me dice Con Daniel Gil Como presidente Estuvo cerca de descender Ese equipo Solamente pudo regalar A su gente La victoria Ante River 45 50 mil Entradas populares Vendidas Ante cualquier rival Simplemente Porque ese fenómeno Porque esa pasión Esa cosa loca Se estaba yendo Al descenso En el momento En el momento De patear el penal Le tenía que dar con alma y vida Como ese hincha boca Y la di así Y la di así Quiere la Supercopa Junta Después de media años Gana la Supercopa Boca es el campeón Boca es el campeón Ir a festejar con los hincha Ir a festejar con toda la gente Porque sabía de que hacía 8 años Que no ganaba nada Boca Entonces era Para mi era lo máximo Era disfrutar con Para el gol y se sube al alambrado Para el gol y se sube al alambrado Hasta lo más alto Ahí está el pecejo de Boca Que trepase del alambrado Que querías ir con los hincha Porque pensaba Me acordó Y que era un miedo de siempre Entonces bueno Hay más que agradecerle Si hay que dar este punto ¡Vamos! El espectáculo está en las tribunas Petardos Bombas de estruendos Y todo tipo De elementos Son utilizados Para Ovacionar Y darle el calor Al primer equipo de Boca Esto no es forma de pagarlo Más allá de que se dé la vuelta Alímpica después del campeonato ¿Cómo se paga Toda esta gente? No, esto es increíble Aparte Esta gente en realidad Te apoyan a Boca y la mano El primer tiempo Íbamos perdiendo Cuando entramos para el segundo Gritaban como si fuera la última vez Bueno, el partido Vamos a hablar después El campeón de la Boca Y siempre te voy a seguir Desde las manos A todas las partes La buena sabana Venir Cerca Maradona Ahí va el cambio Buscando la atención Lo dejo solo Maradona Solo le va a pegar Golazo Le va a pegar Le pego ¡Gol! Deboca Maradona Boca Juniors 3 El replay 0 Jugamos con uno más Yo creo que éramos 13 Porque el 12 era él Y el 13 era la hinchada No es ese señor No es ese mayor ¡Gol! ¡Gol! Yo lo que sentí fue un gritario impresionante, pero yo no me di cuenta de la avalancha, no, no, era como estábamos tan metido en el partido. Después con los años cuando veo el video, esa bandeja, creo que fue la primera bandeja que viene toda la gente contra el alambrado, fue algo que yo me quedé sorprendido, pero después de muchos años cuando yo veo ese video. No me lo voy a olvidar nunca más en mi vida, pensé que podía ser una tragedia. Y yo creo que, no sé, en la misma desesperación de quererme abrazar, yo salí corriendo, me choqué contra el alambre, mirándolo hoy por televisión te digo esto, en ese momento ni me acuerdo, lo veo que, o sea, por televisión veo como me tira los pelos, creo que está Pazuche al lado de él. Las canchas se venían, se venían, era una marea la gente como se venía, y yo lo agarro así del pelo y lo traigo para, pues o si sigue acá, o si seguimos acá, pasó una desgracia. Y realmente, lógicamente, convertir en ese gol, que te da casi el título, y hoy en día poderlo contar y decir yo lo hice, es un orgullo muy grande y que hace una vida. El Boca, en aquella época, no costumaba perder en su casa, en la bomboneira. Fue, en mi modo de ver, una de las mayores vitórias del Santos Fútbol Clube, fue ese juego en la bomboneira. Y la mayor exhibición del nuestro goleero Gilmar, que conquistó grandes títulos aquí, pero en ese día, él hizo defesas milagrosas. ¡No se le hagan! ¡No se le hagan! ¡No se le hagan! ¡Gracias por ver el video! A ver, las levantadas quizá eran más por errores nuestros, alguna pérdida en mitad de cancha que por mérito de Boca y bueno, faltan 90 minutos. Yo siempre digo que el que no pasó por Boca no se da una idea de lo que es Boca. Nosotros recuerdo que siempre tratábamos en el sorteo de atacar el segundo tiempo hacia la hinchada de Boca. Así que fíjate lo importante que era para nosotros porque te llevaba solo hacia el arcabesario, te llevaba solo. ¡Gracias! 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 A medida que se acercaba el día del partido, la gente que llegaba de Boca era impresionante y como que nos dábamos cuenta que teníamos ese apoyo. El hotel cada vez que iba acercándose al día del partido, cada vez íbamos viendo más gente en el hotel, gente hospedada en el mismo hotel, ya desbordada porque ya estábamos comiendo y aparecían unas fotos, o sea, entraban de la nada, ya no había contención. La cantidad de gente de Boca que había era impresionante, impresionante. Eso fue motivo también, el recibimiento, tanto en el hotel como antes del partido, durante el partido y después del partido, ¿no? Fue algo increíble. Recuerdo mucho sobre todo el hecho de la salida, la salida porque primero fue el momento donde Boca y cualquier equipo a nivel mundial ha llevado mayor cantidad de hinchas. que ha registrado, creo que quedó en el Guinness Records, donde mayor cantidad de hinchas se desplazaron hasta el paul para ver el partido, solamente para el partido. Sabíamos del marco al cual nos íbamos a enfrentar y Carlos nos demoró para la salida, nos demoró para la salida que nos saliéramos y los del Real Madrid calentando en el campo. Fue increíble la cantidad de hinchas de Boca que llegaron hasta ahí, nosotros lo veíamos día a día cerca en el hotel o cuando íbamos a un entrenamiento y bueno, el mismo día del partido mirábamos y en una plaza era refleto de hinchas de Boca que para nosotros era una sorpresa de tan lejos que estamos y que tantos hinchas llegaran. Una locura, una locura, una locura porque era Japón pero parecía Argentino, que estaba lleno de la gente de Boca, lleno. Hay que ser consciente que en esos países el Milan, el Real Madrid tienen muchas fans y todo eso y bueno, eran muchos de ellos, pero la Argentina es el argentino, Boca es Boca, la hinchada la doce la doce y se sintió durante todo el partido y eso fue espectacular. Muy hermoso el momento cuando uno entra a la cancha y ve toda esa, la parte de atrás del arco que era todo de Boca y los japoneses no podían creer, había como, no sé, 5.000, 6.000 personas. La cantidad de gente que fue en ese momento fue impresionante, era como estar de locale a Japón. Cuando ahora sigue el señor Edison Pérez, indica que aquí en la cancha de Boca finalizó el partido y Boca Juniors de la Argentina, que este marco imponente, espectacular, consigue por segundo año consecutivo, 1977, 1978, la Copa Libertadores de América. Y ustedes ni quieran imaginarse lo que es la cancha de Boca. Fue un festival, una noche inolvidable, la noche que quizás todo jugador de fútbol decía terminar un partido, un campeonato de esa manera. La fiesta que se desató en la cancha de Boca fue el segundo año. Gracias, Vicente, y aquí estamos con Hugo Gatti, Gatti, hacia la cámara, por favor, en la medida que podamos con la policía, así. Bueno, estoy sin presiones, está por demás de hablar, era la gría de la mitad más uno, la gría del pueblo, creo que Boca ganó bien y se robó campeón de América. La llegada acá a Argentina fue increíble. La salida de Seiza hasta toda la autopista, toda la de 9 de julio. Nada, era mirar, sorprenderte de lo que nosotros habíamos logrado, pero lo que la gente estaba viviendo en ese momento. Era todo azul y amarillo, lo que nos hicieron sentir los hinchas, que se había pintado, no de celeste y blanco, sino de azul y amarillo, porque era por todos lados bandera de Boca. Esa era una locura. Yo pensé que, a ver, llegar a Seiza iba a haber un... La gente, esperando no, no digo ni 10, ni 20, mucha gente no estaría esperando, y después el resto estaría... El obelisco, como es, acostumbraba con la cancha de Boca. Fue todo el trayecto, mirá. Una cantidad de gente, no te podías descifrar cuándo. Miles de gente en la autopista, no podíamos trasladarnos. La policía no podía sacar a la gente de encima del micro. Y Carlos decía, disfruten esto, que no es todo lo rico. Hacía de cuenta que se había paralizado el país, ¿no? Había muchísima gente en la calle gritando, acompañándonos, apoyándonos. Fue espectacular. Nos esperó, creo que todo Buenos Aires, por toda la autopista, hasta la 9 de julio. Y me acuerdo, pues, que todo el mundo sacaba su aparativo que acaba de comprar y grababa todo ese espectáculo desde el corazón mismo del mundo. Nosotros me acuerdo que ese día nos subimos al micro. Era un día jueves, y teníamos que ir directamente a concentrar los dos chinos. Porque el día domingo jugábamos contra San Lorenzo. Entonces seguíamos concentrados. Y desde 6 a los dos chinos, tardamos creo que entre 6 y 7 horas. Fue algo maravilloso, ¿no? Hay gente festejando al lado del micro, en los puentes cuando vinimos por la autopista. Son momentos que uno no va a olvidar. Toda la gente del mundo Boca, que sigue así, que tenéis quizá la mejor afición del mundo. ¿Qué fue jugar acá en este estadio? Increíble, ¿no? La verdad es que nunca había tenido la suerte de haber jugado aquí. Hoy se ha visto lo cuán grande la afición de Boca, ¿no? Me ha perdido el partido y sigue cantando. La verdad es que es estupendo jugar acá. ¿Hay posibilidad de verte con la camiseta de Boca en algún momento tirando palé con Riquelme? No lo sé, la verdad es que cuando vienes a jugar acá y ves la afición, te da ganas de jugar. Porque verdaderamente es increíble. La agencia de Boca, la verdad es un sueño maravilloso. Es un sueño maravilloso. La compañera yo creo que es uno de los estadios con mayor y más linda acústica del mundo. No creo que haya algún otro estadio en el mundo, por lo menos en mi época yo caminé, que vos sientas dentro del campo de juego tanta la presión del público. Yo he jugado en muchos países de Europa, he jugado en Maracaná, he jugado, no sé, en cientos de estadios, pero no hay ninguno como el estadio de Boca. En el estadio de Boca vos sentís la presión de la gente cuando la gente entra a alentarlo a Boca, sentís como un murmullo dentro de tu oído que entra y sale por tu oído, te retumba adentro. Y esa presión la deben sentir también los rivales, porque uno que juega cada 15 días de local posiblemente se adapte al jugador de Boca. El estadio que da un sonido muy especial a la gente en aquella época, ahora lo han modificado, le hicieron algunos palcos, pero era como le dicen la bombonera porque era cerrado. Y sí, es un escenario de lujo para un futbolista que sienta la emoción de participar con ese público. Es un gran escenario, como la escala de Milán, como la ópera de París, son escenarios que para el fútbol son importantes, muy importantes. Uno es muy feliz ahí adentro de ese campo de juego. Estábamos en el vestuario y a mí me asombraba de que, bueno, justo debajo de la... Estábamos debajo de la hinchada de Boca. Y eso empezaron a gritar, empezaron a gritar y temblaban las paredes, parecía que se movía. La sensación de decir esto se viene abajo. Pero después salir al campo y ver todo ese estadio, yo creo que... No lo he visto en otro lugar, sinceramente, vivir así, no sé, una adrenalina. El hecho de salir al campo y ver toda esa gente, aparte que tira papeles, que grita, y que no para un segundo en el partido, que lo vive, a pesar de que Boca esté perdiendo, su gente está atrás, grita y grita, y bueno, eso lo hacía aún más motivador para nosotros. Y ahora la salida de Boca, en esa caldera que era la bombonera. Boca con la esperanza, Boca con el entusiasmo de su hinchada, de esa hinchada que gritó toda la noche. Un colega de Brasil dijo, el espectáculo más grande del mundo. El técnico del Flamengo dijo, esto es peor que el Maracaná, tiembla el piso. Boca, Boca de mi vida. Boca de mi vida. Boca de mi corazón. Tenés la sensación, porque vos ves que se está moviendo toda la gente, y tenés la sensación como que se mueve también el piso. Entonces, una cancha para mí es la cancha más linda para jugar. Teniendo la gente a favor y la gente en contra también, ¿eh? Porque te digo que esta cancha repleta le da una sensación como que no tenés escapatoria. ¿Ves? Estás encerrado y no podés tener que pasar por arriba de la gente si querés salir. Entonces es algo muy lindo, algo que en otras canchas no se siente. Vamos a jugar con Boca. Yo digo, bueno, me concentra. Digo, como máximo ir al banco. Y ahí estoy sentado en el banco, miraba, escuchaba, viste, aquello se movía todo. Y dice, bueno, voy a jugar la línea 4, los cuatro volantes, Silas y el uruguayo. Mamá, mamá, mamá. Y era el único uruguayo. Me vino una de nervios que salía. Quería ir al baño y tomar los termomates. Quería todo junto para poder sacarme el cagazo. Y bueno, ahí salgo a la cancha y me quedé como 5 minutos. Me acuerdo que me quepo. Claro, yo venía a jugar, con todo respeto, venía a jugar Defensor Sporting, que llevaba 2.000 personas, un estadio de 15.000 o de 10.000, pero iban 2.000. Claro, llegá ahí y ve, primero Boca, San Lorenzo, el estadio, la gente de un lado, la de San Lorenzo del otro, la bombonera que se siente. No es que, no es el mito, es verdad. Y bueno, estuve como 5 minutos medio que viajando, hasta que en una me putearon, dale la concha a tu mano. Y Boca aparece también con una salida extraordinaria. ¡Aparece Boca! El partido contra Boca, de igual manera, daba nervios, porque para la mayoría, para todo, era la primera vez que íbamos a jugar una final de Copa de Libertadores. Y aún más cuando se comenzaba, cuando comenzábamos en la bombonera, ¿no? Donde Boca siempre derrotaba a sus rivales, y por fuera iba y también derrotaba. ¡Aparece Boca, señor! ¡Aparece Boca! 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 Y yo me acuerdo que estaba en la cancha, y cuando realmente dicen que la bombonera tiembla, es verdad. Yo estaba ahí, y yo digo, son mis piernas que están temblando, y miraba los papelitos que hacían así. Y yo, no, es la gente, decía yo. Y es muy fuerte, no es fácil. Es increíble. No va, no va, no va en el mundo. Cuando yo se lo contaba, no era, no era creíble. Pero ahora el mundo ve lo que es la hecha de Boca y los argentinos. La pasión que tiene por el fútbol y la pasión que, gracias a Dios, tiene por un número 10 que alguna vez le arrancó una sonrisa. ¡Aparece Boca! 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 E jogar a bomboneira, quem passou lá sabe. A energia é outra coisa, cara. Eu imagino vocês num grande palco, num grande público, eu imagino, tu ganou uma apresentação num grande jogo, aqui, a energia flui, cara. Aquilo ali arrepia, adrenalina é a milhão, ecoa. Tu gripe, ecoa tudo. Essa capacidade mental tem que ser muito forte. E aí tem, acho que, sobre essa pressão de jogar na bomboneira, o Thiaguinho tava lá no meio da torcida do Corinthians, nesse jogo contra o Boca. Exato. A sensação lá de cima, eu tava assistindo o jogo de cima atrás do gol. Quando o Boca entrou, a sensação é assustadora. A torcida é muito forte. E a gente, enquanto torcedor, tem que ficar torcendo pro jogador, pro Tite, no caso, que representam o time, não se abalarem com aquilo. Porque além de ser uma festa muito bonita, o barulho é muito grande. E fica torcendo também pro estádio não cair, né? Porque a sensação é... Abalança muito. É, é, é... Mas se bem que o torcedor do Boca, eles dizem, eles dizem o seguinte, é, é, é... eles dizem em castelhano, a bombonera não tremble, a bombonera fugiu. A gente não se compara com nada, e... o domingo na cancha, me dei conta do que era, né? Porque os jogadores diziam quase tudo o mesmo. que era um jogo. A bola de riqueiro para todos. Com reverência. A bola de riqueiro para todos. Gracias a... a este templo, do fútbol que é a bombonera. Muchos jaudillos se cagaron en esta cancha Muchos jaudillos Que decían que jugaban en toda parte del mundo Cuando venían acá Iban muchas veces al baño Por eso No hay cancha Como esta Para disfrutar Para presionar al rival Por eso le agradezco a Dios Que haya creado la bombonera Y que me haya hecho de vos Aplausos 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 Aplausos